muy buenas estamos en directo estamos con the believe me vamos a continuar la la historia tenemos a kate y ostemos se llama este chaval marcus no pero de marcharte regresa con el y tenemos a erin que estás por su taísima el anterior directo estuvo con el espacios oscuras que encerrar una habitación y tenemos al jefe con la otra chica que han visto como mataban a uno ahí estamos en fase de tener que escapar de aquí sí o sí y empiezan los pasillos y los ruidos como el otro día pero quien se pasea cerrando las puertas no med su ayudante el del chubasquero mira qué es eso es alguna clase de broma de mierda cómo he llegado hasta aquí lo has traído tú no es ella sí y el otro es la uñas al juego la que hay de favor no siempre las llevábamos igual es el que es el el del fondo lo conoces un poco era uno de esos tíos que siempre estaba cerca a veces coincidíamos en alguna fiesta pero ya está buenas fue culpa mía la noche en que sucedió se suponía que habíamos quedado íbamos a tomar algo ya pasar por una fiesta me dormí en el campus era muy importante no salir nunca sola sí él me esperó pero cuando no aparecí él él fue hacia ella no pasa nada sí que pasa joder claro que pasa tengo que vivir con esto a diario y ahora alguien lo sabe alguien quería que lo encontrara qué coño es eso no tengo ni idea pero me da mala espina qué coño por aquí vamos lo vamos a poner aplastado el chile voy a morir aquí ya perfectamente no lo dejamos al charlie o qué hostia logró el segundo la mano no y y y y y y no lo sé pero creo que es muy muy malo y 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 Ah, bueno, yo iba a la ventana ahí, ¿verdad? Bueno, pues el tío este va a estar jugando con nosotros todo el rato. A mover las paredes, a mover las habitaciones. El ir está solo en la habitación. Los pasillos, ¿no? Recordemos que ejecutaron a un tío delante de Charlie y de mí. Así que es mucho más probable que el tío del ferry no fuera realmente tu mamá. Sí, Jofigo, ¿no? Vale, vale. ¿Qué será entonces? Bueno, es que aquí vamos donde quiere el tío. No hay otra. Voy a poder frenar esa puerta, de verdad. Se muro. A lo mejor escoger un hacha y a tomar por culo, ¿eh? Aquí hay algo. Mejamos un hacha. Y va reventando. Porque estos muros se dan de madera. Sí, ahí está abierto. Pero creo que el cuarto de Erin ha quedado aislado. Joder, Charlie. ¿Por qué juega con ella? Porque se asusta con más facilidad. Es la más... Hombre, como no asustarse. No ves los programas. Es lo que hace. Y espera. Esto es lo del ascensor, el montaplatos, ¿no? O sea, de la ropa de la colada. ¿Qué cojones es una niña? No. ¿También has oído a una niña? Me preocupaba que se me hubiera ido. ¿De dónde viene? Es eso. Es eso. ¿Qué es eso? Eso es mentir. Eso es una radio. Suena muy... Mira, esta puerta la vamos a abrir. Aquí hay algo. Un ávolo de esos. La puta mano me está matando. No te quejes. Esto cuánto se lo cambiamos al conservador. El conservador nos dijo que fuéramos recogiendo esto. El de la biblioteca, vamos. El que nos cuenta las historias. Ahí vamos para dentro. Hable tú con tu mano. Abramos esto. No sé de qué nos va a servir. Usa el hombro. Y embruja fuerte. No sé de qué nos va a servir. No sé de qué nos va a servir. Estamos en una matrioska. ¿Qué? Una muñeca rusa. Ya sabes, una muñeca dentro de otra y de otra. Se te ha ido la olla. No es el mejor momento. Estamos en una cocina, atrapados en un hotel, abandonados en una isla. Incluso si salimos de este cuarto. ¿Cómo salimos del hotel? Exacto. O de la isla. Será mejor centrarse en una cosa a la vez. Primero este cuarto. Claro, tienes razón. Está jodido la cosa, ¿verdad? Vamos a salir de aquí. A no ser que votamos al pavo. Esta se abre. ¿Y esta? Esta nada. Pero mira, aquí hay por examinar. Este es un cuerpo. Natalie Morello. Oh, estás de... Oh, joder. Hostia puta. Diga, seguimos viendo el libro de... Es un puto cadáver. ¿Tú crees? Te presento al último grupo que vino al hotel. Ahí está. Eso no lo sabes. Puede... Joder. Sí, lo vimos en el libro. Tienes razón. No recuerdo el nombre, evidentemente. Pero seguramente era uno de los últimos grupos. Venían dos grupos por mes. Hotel. Bueno, vamos a abrir. No hay nada más. Aparentemente. Charlie. He visto una salida. Mira. Se abre hacia afuera. Será mucho más fácil forzarla. Vamos atrás. Eso. No me lo esperaba. Jamie. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Charlie? Joder. No entiendo nada. Sabía que había alguien ahí. Y tú puedes estar en los cascos, tío. No, no, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Los pasos? ¿Los pasos? Uy. Tienen que oír esto. Espera. Chicos. Hola. ¿Hola? ¿Charlie? ¿Mark? ¿Jamie? ¿Qué bien? Bien. Bien, pero el Dumet este... Tiene que ser complicado, ¿no? Venga, vamos. No seas tan pusilánime. ¿Tiene que ser complicado? ¿Vas a centrarse entre cada uno? Ahora tenemos el Ventolin. hay que tener cuidado porque seguramente en un momento nos quedaremos sin él otra vez y así suprimos otro ataque él se va no tenemos pilas podemos usarla a la linterna con facilidad ¿tratamiento para qué? un guión de aceite de serpiente tratamiento hecho de la mejor cobra real de instituto Silverash no hay ninguno más veamos uff este tío utiliza los cuerpos para hacer los muñecos se me van a mover estos cabrones me está recreando un museo no tengo la cinta me quiero acercar a los muñecos ¿qué es esto? bueno que te den, Jamie ¿quién es la moneda de zapato que subiste? está totalmente tu tiempo que irredicible eres ¿quién, Erick? por favor a mí me van las tías duras no los animalitos del bosque ¿estímida? es el paradiso no siempre tiene cara de estar perdida y confuso o sea, Jamie le tiraba los trastos pero uy, eso está abierto vamos a hacer el carro vamos a hacer alguna pérdula a esto hola hola ¿qué coño? se me ha quedado buggeado lo del subtítulo se me ha quedado buggeado ¿se ha quedado buggeado el todo? no sí vale ahora sí lo vuelvo a poner ojo tenemos que jugarse subtítulos porque el juego lo decide lo intentamos dentro de unos de una secuencia a ver si poniéndonos la resetea o algo me parece tremendo no sube un parche con todos los fallos que ha tenido el juego vale esto que es ¿otro cinta? un cartón entero esta vez intenta congraciarse conmigo sí me los guardaré ¿no tiene preguntas? ¿qué le pasa a Munday? parece distinto veo ese brillo en sus ojos granujilla puedo guardar secretos todos los tenemos ese fiscal intenta sonsacarme números ¿lo sabía? claro que sí números trincaron a Holmes por 27 pero sabemos que estaba más cerca de 200 ¿verdad? ¿se lo imagina? ojalá hubiera tenido tiempo de intentar superar eso seguro que saben lo de las agentes inmobiliarias tienen familias al fin y al cabo pero los números que me pide la fiscalía creo que sabe que hay más gente marginados inadaptados la clase de gente que cuando te cruzas con ella miras para otro lado ¿alguien se da cuenta si desaparecen? mi padre siempre me dijo que dejara mi marca en el mundo nunca supe que quería decir hasta que vi a la primera chica desangrarse yo lo llamo arte esa es mi impronta en la sociedad no es asesinato es una respuesta estética ante lo que el mundo ha hecho de mí pídele a la gente que nombre asesinos en serie y te dirán cinco o diez antes de quedarse sin ideas pídele que nombren a los detectives que los capturaron nadie va a decir ni pío nadie lo sabe a nadie le importa nadie hace películas sobre ellos nadie hace camisetas con sus caras a nadie le importa una mierda yo he dejado mi marca en el mundo y usted lo que menos haría en una situación así es para me escuchar una grabadora de un pobo que está hablando de muertes primero de todo primero agarraba un cacharro de estos de aquí tal lado de la chimenea para dar una hostia a quien se cruzara miramos estos pesares no están paraditos creo que es eso ¿no? y una puta ventana aquí tío que da un mal rollo esto he dicho me quedan cosas por investigar Jaime ¿qué está pasando? no estás a salvo ¿cómo? tienes que escucharme haz lo que yo te diga Jaime ¿qué está pasando? ¿dónde estás? ¿no? escúchame escucha ahí hay un armario tienes que meterte en él ¿de qué estás hablando? escóndete ¿por qué me dices esto? ¿qué está pasando? Erin ya tienes que hacerme caso le caso hazle caso da igual el resultado el resultado que sea si es la misma mierda joder joder con la orilla que está haciendo ahora lo de las pulsaciones ¿no? lo que siempre fallamos están muertos noo están muertos ¿CHARLY? ¿estamos encerrados? ¿estamos encerrados? eso parece espera ¿qué? ¿oyes eso? ¿son ellos? ¿de dónde viene? en el restaurante hay alguien ¿cuál es el plan Charlie? acabáis muertos me gustaría brindar por todos de verdad sé que soy el blanco de todas las bromas hostia jajaja Mark y Jane los dos hacéis el trabajo de un equipo de 10 y Kate a pesar de nuestras disputas eres el alma del programa haces que la gente se interese ¿qué coño es esto? que bueno Mark ¿qué haces? aléjate de ahí esto es pasarse demasiado no sé en qué coño nos ha metido Charlie pero si veo a Dometh se va a arrepentir investiga los maniquíes ¿habéis visto al señor Dometh? ¿quiere giro la cabeza? está bien va a hacer opusión más a Jimmy no le queda muy bien a Erick a Erick que no me quiero hacer el último vale esto es de locos ¿qué está pasando? no estás equivocado si yo he morido es imposible que alguien haya hecho todo esto en solo igualito ahora que estamos aquí vamos a probar los títulos yo me voy a contar si si vale recuperado risadas y se están acercando hostia va a ser una de ellas se ha salvado se ha salvado todo el día del gatillo tenemos que largarnos de aquí ¿qué ha pasado? ¿qué pasó cuando se cerró la pared? Dometh mató a su jardinero ¿qué? delante de nosotros Dometh es una trampa llevaba una máscara y sé lo que parece pero no es broma y ahora va tras Erick así que debemos irnos ¿qué? espera ¿dónde está Charlie? no lo sé nos separamos esto no puede estar pasando bueno de ese modo cuando nuestros cadáveres aparezcan es una puta broma no podrá negarlo cuerpo muerto silencio coño muerto 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 ¿pero qué? esto es falso atrezo o de un animal o algo debe serlo no no puede ser la cábala de verdad es real yo os dije que es real joder esto es demasiado salgamos de aquí pero he cogado un golpe tío una barra o algo tío cerrada ¿qué está pasando? la puerta por la que vine también ¿quieres jugar? ven ya ahora vamos a jugar joder así las 12 de la noche aquí está recibido por todos los lados no te levantes ya hombre tengo que salir de aquí pues que vamos a salir del sótano examinar tengo la mano mala no puedo además es la rampa por donde he caído estoy bien bueno bien 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 jodido llevo el suelo a ver si encontramos alguna cosa aquí la llave qué detalle ¿no? para poder salir mierda no no se lo habría pasado a cualquier entonces llave de la jaula la llave de la jaula de la juvent楼 la llave de la jaula la llave de la jaula descargaron el soto con el hotel ahora desapareció parte del equipo esto es en 2017 vale qué qué coño era eso ya os digo el lumet este les gusta jugar con la gente si no iría a saco con ellos coge una da igual si es la que va a la verla un cuerpo el señor de signo de víctima uno causa de la muerte de heridas se arrancó la oreja de la víctima con un ojo todo muy afilado simplemente un bisturí desconocido número 2 supongo que has leído mi informe del primero modus operandi similar varón con múltiples heridas de arma blanca si miras su abdomen las heridas son consistentes con las de la primera víctima la forma de las heridas de entrada sugieren la posibilidad de que el arma del crimen sea la misma parece que tenemos un cazador de trofeos esta vez ha cercenado la oreja izquierda un corte limpio probablemente con un bisturí o una cuchilla muy limpio un gran trabajo muy poco sangrado probablemente llevaba muerto entre 30 y 40 minutos cuando se lo hicieron difiere del modus operandi anterior el otro aún seguía vivo cuando le arrancaron los dientes así habría hecho mucho ruido este hombre está aprendiendo joder la deja uff, eso se va a poner música ahí vale, tenemos lo de la luz no, 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 no hola El otro ahí Un muñeco ¿Dónde se fijan el muñeco ahora? Si no consigo salir mandaré a alguien a por ti ¿Dónde me quiere llevar? ¿Dónde se fijan el muñeco ahora? ¿Dónde se fijan el muñeco ahora? ¿Dónde se fijan el muñeco? ¿Dónde se fijan el muñeco? ¿Dónde se fijan el muñeco? ¿Qué me he echado a Charlie? ¿Dónde se fijan el muñeco? 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 ¿Hay algo? ¿En el cajón? ¿La tarjeta? ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Es estorado! ¡No! ¡No le voy bien, ¿no? ¿Qué? ¡No es de mierda, eh! ¡No! ¡Pues aquí se acaba el sótano! ¡Juego! No. No quiero ir. No quiero ir. Está todo abierto. No puedo mirar ahora. No puedo mirar ahora. Hay que ir al suelo ahí. Hay algo. Ah, está abierta la del muñeco. Siguiendo. Es que había encerrado aquí un loco o algo. Joder, otra puerta detrás, tío. Pasamos de ahí y tengo otra. Tres puertas. Es el respeto del suelo, ¿no? Lo suyo es que entre ahí. Esta está cerrada. La voy a encerrar aquí. ¡Cigarrillos! Hola, hola, cariño. Alabado sea el señor. Tu bar mata. Es real. Va a ser el mejor cigarrillo de tu vida. Esa ha quitado hasta el dolor de mano. Ah, por el amor de Dios. No. Esa cámara me huele raro. ¿Dónde está el barba? Pefón, Jesús. ¿Qué hace? Chaqueta la chaqueta, hombre ¡Gas! ¡Eh! ¡Eh, hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola! El mechero ¡Qué cabrones! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Revanta, refiña! ¡Revanta, refiña! ¡Cántala por tu padre! ¡Está rey in there, tú! ¡Maja rejilla, tío! ¡Ábrete de una puta vez! ¡Ábrete de una puta vez! ¡Sí! ¡Étete ahí! ¡Ah! 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 ¡Que no! ¡¡Me uno! equivocado aporta no voy a hacer nada o sí Las cosas se caldean para los amigos Parece que Charlie ha salido escaldado Por lo menos Puede ser difícil trabajar con quien has tenido una relación Pero creo que Mark y Kate lo están consiguiendo Y aprendiendo muchas cosas el uno del otro ¿Y qué opinas de los bonitos animatrónicos del señor Dumet? Me parecen ingeniosos Algunos son muy realistas Me pregunto de dónde traerá las piezas Llegados a este punto Sería justo ofrecer una pista para poder equilibrar ¿Tú qué opinas? Busquemos algo de inspiración en las obras de Sir Arthur Conan Doyle Nuestro amigo Herman Madget estaba tan enamorado de Sherlock Holmes Que tomó prestado su apellido Aquí Tiene un cerebro de primer orden Se sienta inmóvil como una araña en el centro de su red Pero esta red tiene miles y miles de hilos Y conoce bien el modo de vibrar de cada uno Espero que esto ayude Mejor que vuelvas a ello Mucha suerte Podría haberlo salvado ¿Es Erin? ¿Y si es Erin? Ni hablar Es otra trampa Es la única salida Así que Vamos a descubrirlo Interna de mano Muy bien, tú delante Mi opuesta es que salen dos vivos aquí Como mucho Es buena idea No veo otras opciones Para que Michael tampoco afecta mucho Si o quien me gustaría que sobreviviera lo voy a agafar ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y es grande esto? Y a mí uno separado No le conviene Tentamos que los tres juntos Rotas Sonaban ratas ¿No? ¿No? ¿Estás cerrada? ¿Cuántas cosas tiene aquí este tío? No me digas Me voy a tocar equilibrio aquí Ya verás Tarjeta A ver Mark Eh ¿No? 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 Gracias por ver el video.